Seguimos con más información en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Según el diario Slavoavia Pro, el ejército ruso derribó cinco aviones ucranianos en un día, en las últimas 24 horas. Según el reporte que está entregando el organismo castrense, los sistemas de defensa aérea de la Federación derribaron cinco aviones de la Fuerza Aérea de Ucrania, incluido un Kazasu-29 en la zona del asentamiento de Kamenka en la República Popular de Donetsk, dos Kazasmig-25 en las zonas del asentamiento de Preobrasenka de la misma república y la ciudad de Krivo y Rog en la región de Dnepropetrovsk, así como Segu dice el informe dos aviones de ataque Su-24 cerca de la ciudad de Pavlograd, en la región de Dnepropetrovsk y la aldea de Tokarevka, en la región de Kherson. Además, se destaca la interceptación exitosa de 11 misiles del sistema estadounidense Imars y dos bombas guiadas JTAM, también de fabricación estadounidense. La defensa aérea demostró eficacia al destruir 31 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en varias regiones, incluidos los asentamientos de Tabolzanka y Kotliarovka en la región de Kharkov, Nirkovo en la República Popular de Lugansk, Novaya Kamenka y Pervomaiskoe en la República Popular de Donetsk, así como Tarasovka y Samoylovka en la región de Saporosye. Y ojo amigos de noticias de última hora, porque se conoce declaraciones candentes que ha entregado un alfil del presidente Putin en Moscú, hablamos del presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patruchev, que ha dicho lo siguiente, que las políticas destructivas del norte y de sus aliados, estarían aumentando el peligro de que se pudieran utilizar equipos estratégicos de destrucción masiva. También hizo énfasis en las armas químicas nucleares o biológicas, dice que el conflicto con Ucrania ha provocado la crisis más grave desde la crisis de los misiles cubanos que fue registrada en 1962 y la arquitectura de control de armas posterior a la Guerra Fría se ha desmoronado. De otro lado occidente dice que la guerra en Ucrania es una apropiación de tierras al estilo imperial ruso. Pero por su parte el Kremlin da es que el conflicto es parte de una lucha más amplia con un occidente en Dakerenciae, que acusa de sembrar el caos en todo el mundo, para intentar mantener su dominio. Patruchev ha dicho que el orden posterior a la Guerra Fría, incluido el dominio de la potencia del norte está menguando y que la consecuencia natural de las políticas destructivas del norte es el deterioro de la seguridad global. El presidente ucranio, Volodymyr Zelensky, ha celebrado este miércoles en una entrevista con Reuters la recomendación de la Comisión Europea de abrir negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Es un día de éxito, si es que eso se puede decir en una guerra. La Comisión Europea ha recomendado hoy al Consejo Europeo que inicie con Ucrania las negociaciones de adhesión a la UE a partir del año que viene. Bruselas considera que Kiev aún debe completar algunas lagunas en las reformas para asimilarse a los estándares de la UE, pero sugiere que el diálogo para la integración de Kiev se inicie en marzo de 2024 al entender que, para esa fecha, el país habrá acometido los cambios necesarios para su entrada. Por otro lado, Ucrania afirma que el ejército ruso ha reforzado con 40.000 hombres y más municiones las tropas que, entre bajas masivas, intentan rodear la localidad ucrania de Abdybka, en la provincia de Donetsk, mientras las autoridades instaladas por Rusia en Lugansk, que, junto con Donetsk conforma la región de Donbass, en el este de Ucrania, han denunciado que el diputado y exjefe de las milicias prorrusas de la provincia, Mikhail Filiponenko, ha muerto al estallar una bomba en su coche. La inteligencia ucrania ha asumido la autoría del atentado. Un barco civil con bandera liberiana que entraba este miércoles en el puerto de Odessa ha resultado dañado por un ataque ruso, han informado las Fuerzas Armadas Ucranias en un comunicado. Una persona han muerto y otras cuatro han resultado heridas. El misil alcanzó la superestructura de un barco civil con bandera de Liberia en el momento de su entrada al puerto, afirma el comunicado. No se ha indicado la nacionalidad de los fallecidos, pero uno de ellos era un trabajador portuario. Rusia suspendió en julio su parte del acuerdo con Naciones Unidas y Turquía que permitía a Ucrania exportar granos a través del Mar Negro. Desde entonces, un volumen más pequeño de cargueros han seguido aventurándose en los puertos ucranios para transportar cereales. En Lugansk tuvo lugar la eliminación de una famosa figura política y militar de la República Popular de Lugansk, Mikhail Filiponenko. El incidente fue confirmado por su colega. El diputado del Consejo Popular de la LPR Yuri Yurov, a través del canal de Telegram, se informa que Filiponenko murió la mañana del 8 de noviembre como resultado de la activación de un artefacto explosivo colocado en su automóvil. Mikhail Filiponenko no sólo fue diputado del Consejo Popular de la LPR, sino que también se desempeñó como jefe del Departamento de la Milicia Popular de la República. La muerte de Filiponenko se debió a lesiones recibidas que resultaron incompatibles con la vida. Según Yurov, este no es el primer atentado contra su vida. Anteriormente, el 21 de febrero de 2022, también hubo un intento de asesinato cuando el coche de Filiponenko explotó, pero luego pudo sobrevivir. Actualmente se está identificando a los implicados en el asesinato de Filiponenko y también se están estableciendo las circunstancias de la instalación de un artefacto explosivo en su coche. El ejército israelí llevó a cabo ataques contra varios objetivos militares al sur de Siria, informó la agencia Siria Sana. El medio precisó que el aque aéreo se llevó a cabo alrededor de las 22.50, hora local, desde la dirección de la ciudad de Baalbek en el Líbano y fue dirigido a algunos puntos militares en la región sur de Siria. Según los datos preliminares, hay daños materiales en el terreno. Los hutíes lanzaron un enjambre de drones samad hacia Israel. El movimiento chiita Ansaraya, también conocido como hutíes, anunció el lanzamiento de varios drones kamikazes de la familia samad hacia Israel, afirmando que se habían logrado todos sus objetivos. El video correspondiente fue publicado en los canales de información del grupo. Sin embargo, el día de los ataques anunciados, el Ministerio de Defensa israelí no confirmó los hechos de ataques aéreos o interceptaciones de aviones desconocidos en el espacio aéreo sobre la parte sur del país. Anteriormente, este tipo de incidentes provocaron una reacción de las defensas aéreas israelíes, pero esta vez no hubo informes de bombardeos o intercepciones. Hay sugerencias de que los drones fueron neutralizados por los sistemas de defensa aérea de Arabia Saudita, aunque no hay confirmación oficial de esta información. La situación plantea preguntas adicionales sobre la eficacia de la protección de las fronteras de Israel y las posibles consecuencias de tales incidentes para la seguridad regional. Grupos armados en Palestina anunciaron que lograron hacer estallar un buque de guerra de las fuerzas de defensa de Israel frente a la costa de Gaza. El evento se produce en medio de crecientes tensiones entre las tropas israelíes y las facciones palestinas. Esta información la proporcionan los recursos de información del Hezbollah libanés, citando datos de representantes de Hamas. Según los datos facilitados, el incidente se produjo frente a la costa de la zona de Alsati, en la franja de Gaza. Los funcionarios de la resistencia palestina dijeron que el ataque al barco fue exitoso y que la acción fue parte de su respuesta a las operaciones israelíes. Sin embargo, parece que el grupo solo logró atacar el barco israelí, pero no hundirlo, ya que jamás no tiene misiles antibuque ni misiles de alto poder en su arsenal. Las autoridades israelíes aún no han proporcionado comentarios oficiales sobre este mensaje. Tampoco hay información sobre posibles víctimas o daños que pudo haber causado la explosión. Un dron armado atacó la base aérea de Al-Arir, situada en la gobernación de Erbil, en el norte de Irak, la cual alberga fuerzas estadounidenses, informó la noche de este miércoles Reuters, citando dos fuentes de seguridad. De momento no se reportan víctimas ni daños materiales. El pasado 27 de octubre, el Grupo Resistencia Islámica de Irak utilizó un avión no tripulado para atacar la base militar estadounidense de Ain al-Assad, al oeste del país árabe. Un funcionario estadounidense afirmó entonces que derribaron un dron a varios kilómetros de la mencionada base, sin que se produjeran bajas.